Con las luces encendidas, o hasta podrías acurrucarte con lobito si quieres. ¿Harías eso por mí? ¡Seguro! Tus amigas quieren ayudarte a que te sientas mejor. ¡Exacto! Solo debes decirnos cómo te sientes. Pues, ahora siento que quiero darle la pijamie... Digo, pijamada a otra oportunidad. Por mí está bien, Calabacín, pero si me necesitas, llama. Gracias. Si me asusto otra vez, les diré a mis amigos cómo me siento.